7,7% fue la inflación del mes de marzo, incluso más alto de lo que estaban pronosticando las consultoras privadas, que hablaban de un número alrededor del 7%, mucho más alto que lo que había dado en febrero. Es el récord, además de suba de precios mensual en el gobierno de Alberto Fernández. 7,4% había sido el pronóstico anterior, después de la sorpresiva salida del ministro de Economía, Martín Guzmán. Y el dato de hoy, entonces, 7,7%, la interanual, alcanzando lo que sucedía en el año 1991. Situación realmente muy complicada para la economía argentina, algo que viven todos y lo ven a diario cuando van a comprar, impulsado sobre todo por los alimentos, la carne y las verduras, lo que más ha aumentado en los últimos tiempos. Hasta ayer le informaba la ministra de Economía que iban a dar entre el 6,8% y el 7,2%, y a su vez las consultoras a las cuales el Banco Central de la República Argentina consulta, le dijeron el orden del 7%, pero fue mucho más allá con el 7,7%. Esto hace que en el trimestre, el primer trimestre del año, la inflación supera así el 21%. Empezamos a repasar justamente los datos difundidos hoy por el INDEC. La inflación de marzo, 7,7%, donde está afectada por cuestiones estacionales, pero obviamente viene el país con una inercia desde el mes de enero. Es el tercer mes consecutivo que se da una suba de precios. Hasta diciembre el gobierno había logrado contenerla alrededor del 5,6%, pero de ahí en adelante todos fueron noticias negativas. Como vos decías, Claudio, en lo que va del año, la inflación, a ver si vemos, bueno, esta es la interanual, el 104,3%, y en lo que va del año también una cifra muy alta, 21,7%, lo que subió entonces, lo que deja totalmente fuera de la perspectiva, la pauta salarial que había fijado el propio gobierno con una inflación, recordamos, del 60% en el presupuesto, y paritarias que se estaban negociando de 30% semestral. Mariana, y el Fondo Monetario Internacional había hecho una corrección a principios de semana, y hablaba que la inflación podía ser este año acá en Argentina del 88%, y acá ya quedó todo desbaratado con la proyección y con lo que ha pasado en el mes de marzo. A ver los rubros que más aumentaron en el mes de marzo. Educación, 29,1%, esto obviamente impulsado por el comienzo de clases, pero lo más insólito es que había existido un acuerdo de precios con los colegios privados, por parte del gobierno nacional, pero de todas maneras la suba fue muy importante. Otra vez, prendas de vestir y calzado, dando un número muy alarmante, 9,4%, también está referenciado en el cambio de temporada, pero venía con números bastante acordes con lo que habían sido los acuerdos de precios, pero que nuevamente dieron un salto. Es el rubro que más subió de manera interanual. Claro, alimentos y bebidas no alcohólicas en 9,3%, muy encima por el promedio, pero además este rubro fue el que aumentó en todas las regiones del país. Y en el conurbano bonaerense está dando arriba del 10%, también una situación muy preocupante, el mes pasado ya había sido preocupante, fue 8,9%, fíjate lo que pasa en este mes, incluso por encima. Bebidas alcohólicas y tabaco, 8,3% y restaurantes y hoteles, 7,9%. Hasta ahí los rubros que más subieron, pero también hay que prestarle atención al resto de los rubros, donde impactan las subas de tarifas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios que también eso influye a la hora de medir la inflación general. Un 6,5% allí en lo que tiene que ver con tarifas en promedio, ¿no? Ahora, dentro del rubro alimentos, a ver, ¿cuáles fueron los alimentos que más aumentaron? Lechuga, 58,5%, naranja, 43,6%, tomate, 37,3% y el pollo entero, 26,7%. La carne es uno de los rubros que también aumentó muchísimo y que tiene mucha preeminencia en el índice de precios. Los huevos, 25,7%, solamente en un mes estamos hablando, ¿eh? El pan de mesa, 12,9%, nalga, 10,3% y el queso cremoso, 8,2% también. Todo lo que tiene que ver con lácteos con fuertes subas. A ver, en los últimos meses, los alimentos que más aumentaron en los últimos 12 meses, naranja, 422,2%, batata, 374,1%, lechuga, 239,1%, zapallo anco, B, 213,5% y el azúcar, 198,2%. Más productos, aceite de girasol, 186%, hamburguesas congeladas, 150,4%, harina de trigo común, triple cero, 137,5%. Ahí tenemos leche fresca entera en Sallet, 131,6% y el pollo entero en los últimos 12 meses aumentó el 121,4%. Y ya está con nosotros Ismael Bermúdez para analizar todos estos datos y la expectativa de lo que viene, sobre todo. Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ismael. Inclusive los cálculos de las consultoras privadas habían estimado para marzo un 7%, se quedaron cortos 7,7% y lo que más está impactando, como ustedes señalaron, en un solo mes, estos eran los rubros de los alimentos que habían pegado un salto tan, pero tan pronunciado. Bueno, los alimentos... Y esto sucede en todo el país, ¿no? Exactamente. Fue el rubro que aumentó en todo el país, a esos niveles. Bueno, sabemos que los alimentos golpean más a la gente de salarios fijos, a aquellos que tienen lo que tiene que ver con la indigencia, lo que tiene que ver con la pobreza, es un dato terrible, porque no olvidemos que para esta fecha, para marzo, el Ministro de Economía había dicho que iba a arrancar con un 4%, y estamos hablando del 7,7%, o sea, prácticamente el doble. Este dato salió hoy, es fresco, y por otro lado es un dato antiguo, porque ya tiene dos semanas de... Claro, dos semanas pasaron de abril, los datos de abril no son buenos, es muy probable que tengamos en abril una inflación similar o incluso superior, porque los aumentos vienen muy fuertes, especialmente en el rubro de los alimentos. ¿Qué incide acá? Primero el tema de la sequía, segundo lugar, las medidas económicas que está tomando el propio gobierno. ¿Por qué motivo? Porque ahora dio a conocer un dólar, economías regionales, de 300 pesos. Dólar de economías regionales abarca prácticamente todos los rubros alimenticios. Todos los rubros básicos. Claro, a diferencia de la soja, porque cuando dio el dólar soja, 200 dijo, bueno, esto no va a tener impacto en la inflación porque no comemos soja. Bueno, dejemos de lado esa discusión. Ahora no hay discusión. Comemos, tomamos leche, derivados de lácteos, comemos carne, verduras, frutas, hierba mate, bueno, todo eso está dentro de lo que se conoce como el dólar economías regionales. Y si el dólar economías regionales, por un largo periodo, porque va más allá del dólar soja. Porque es por cinco meses. Exactamente. Está a 300 pesos, eso impulsa y arrastra hacia arriba los precios domésticos. Sin dudas, eso es una devaluación, para decirlo en llano, ¿no? Es una devaluación que en este caso puede llegar a generar para los meses que vienen un impacto inflacionario mucho más fuerte. Realmente, imagínense, si el gobierno tratando de evitar la tan temida devaluación tiene estos niveles de inflación, lo que puede pasar a partir de ahora que se decidió esa medida, está anunciando el gobierno la forma, Ismael, de tratar de contenerlo. Pero es evidente que va a tener que achicar ese dólar agro de las economías regionales, porque si no, sin lugar a dudas, va a tener impacto. Claro, pero por otro lado, toma esa medida porque no tiene dólares y lo que quiere es que, bueno, se le adelanten los dólares, dólares que van a entrar hoy, que no van a estar mañana, pero aquí lo que se busca es tapar el agujero que tiene hoy el Banco Central que no tiene reservas. Entonces, a costa de mayor inflación. Si no toma esa medida, no hay dólares y entonces se puede paralizar más la economía y además puede haber tipo de corridas cambiarias muy importante, porque un Banco Central que no tiene dólares no puede intervenir para fijar el tipo de cambio. El gobierno está en una encerrona en donde va a un camino sin salida, en donde en un momento la devaluación, como se conoce, la va a tener que tomar. Claro, estamos con devaluaciones, digamos, parciales por productos, pero cada vez más en la lista de productos se agranda la lista y empezamos con la soja y bueno, ahí terminamos con el vino, terminamos con la yerba mate, le agregamos los lácteos y todo lo demás. Y todas las economías regionales. ¿Tampoco se explica? Porque la economía ya está mostrando signos de cansancio, digamos. No está creciendo el país. Desaceleración. De desaceleración, incluso desde el propio gobierno hasta el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial están hablando de la posibilidad de que el país directamente no crezca este año. En ese contexto que se da esta altísima inflación. Sí, se está dando esta combinación de estancamiento con inflación y yo creo que más que estancamiento puede haber caída este año de la actividad económica. ¿Por qué motivo? Primero porque el consumo no puede repuntar. El bolsillo de todos nosotros, los trabajadores, de los jubilados, etc., cada vez es mucho más chico. Entrar hoy a una verdulería, entrar hoy a una carnicería, ir a un supermercado, se ve claramente que la gente no puede, digamos, costear lo que estaba comprando quizá meses atrás donde ya había una alta inflación. Y estamos ya hablando de una inflación interanual de tres dígitos y estamos hablando de inflación en los alimentos que, como vieron en la placa, tiene rubros insólitos, que en un solo mes el pollo aumente 25% o que otros productos aumenten un 30% y estamos hablando de frutas, etc. Mirá, yo tengo acá los datos, por ejemplo, de Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, 21,9% en solamente tres meses, pero alimentos le da 30%. Claro. Es decir, está casi un 50% más los alimentos que el resto de los rubros en los primeros tres meses, para que nadie diga, bueno, tomaron justamente el mes de marzo, pero antes no era tan negativo. No, veamos lo que pasó en lo que va del año hasta marzo. Bueno, esta es la situación. Ahora, las frutas, 50% en tres meses. Las carnes, 39,8%. Bueno, no quiero abundar en números, pero lamentablemente esta es la situación. Como vos señalaste, creo que el problema que tenemos es que hacia adelante nadie ve la perspectiva de que esto pueda aminorar, que pueda bajar la inflación, sino todo lo contrario, porque medidas que toma el gobierno para tratar de tapar un agujero, en este caso la falta de reservas, incentiva todavía aún más la inflación, con el agravante de la sequía, el agravante del dengue, bueno, todos factores extraeconómicos, pero que agravan la situación inflacionaria de la Argentina. Bien, vamos a ir ahora a uno de nuestros móviles que está en caballito, allí en una frutería, para ver el precio real de las frutas y verduras, allí a cuánto están. A ver, Marcelo Pinto. Hola Claudio, buenas noches, estamos en una verdurería de caballito, y claro, más allá de conocer los precios reales, también conocer cómo fue la evolución, cómo viene siendo la evolución, no solo mes a mes, sino podríamos decir, Claudio, como lo están tratando ustedes, el tema de la inflación, semana a semana. Por eso la molestamos a Carolina, que nos brinda su tiempo. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y productos que se destacan por sobre otros, lechuga, tomate y naranja. ¿Cómo vinieron esos productos? ¿Cómo viene el precio puntualmente de esos? Y después repasamos otros. Y bueno, este rubro fue uno de los más golpeados. El tomate aumentó un 82,5% en menos de un mes. Tal vez es por la sequía del norte. El tomate está entrando del norte ahora. Y no ha habido mucha producción, hay mucha demanda. Bueno, ¿qué pasa con la lechuga? Porque todo el mundo ve el precio, 1.200 el kilo, y sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, igual 1.200 el kilo, yo la vi más cara, pero más o menos es el precio que podemos manejar. Porque no se la puede subir mucho. Gracias, Carolina. Bueno, vamos a seguir repasando precios, justamente porque estábamos hablando de la lechuga, del tomate, y podemos ir a las naranjas. Por ejemplo, acá tenemos la naranja para jugo, 800 pesos el kilo. Bueno, ¿cómo se vino comportando la naranja? Bueno, no, está bajo el retorno. ¿Qué pasó con la naranja? ¿Qué pasó con el precio de la naranja? La naranja no es estacional. La naranja aumentó, porque no está en su estación todavía. Estaba entrando de España y ahora recién está por entrar la de Chajarí, Entre Ríos. Pero es una de las primeras cosechas todavía. Bueno, ahí puede ser que el precio empiece a bajar un poquito. El precio de la naranja sí va a bajar. Sí, Claudia, yo te escucho. A ver si nos puede decir la señora, en virtud de cómo han aumentado frutas y verduras en estas semanas, si le han caído las ventas, si la gente compra menos o ya no compra directamente. Bueno, Carolina, la cuestión es, ¿qué pasa con los clientes? Clientes que además ustedes son una verdurería de barrio, ¿no? Entonces, todos nos encontramos, porque vos también tenés familia, vos también compras verduras, carnes. Bueno, ¿qué pasa con el consumo? ¿Va bajando la venta? ¿Ustedes tienen que a lo mejor armar promociones? ¿Cómo lo manejan? Sí, sí, armamos promociones. Tenemos rúcula, tenemos zapallito, si lo podés filmar ahí, 3,3 kilos en la mercadería que se pueda manejar. Pero sí, bajó un poco, bastante el consumo. Bueno, vemos, por ejemplo, acá también, en lo que es fruta, manzana, tenés, por ejemplo, 2,6 kilos pesos. Elegida de Río Negro, 2,6 kilos. Tenemos el pomelo, que bajó un montón. El pomelo venía de Israel y estaba 880 pesos el kilo. Tenemos el pomelo de acá a 6,40. ¿Y los huevos, Marcelo, que ahí vi que tenían también? La mayoría de las frutas que eran exportadas, importadas, digamos. Sí, Mariana, repetíme, me decías. Los huevos, que veíamos que también, y en todas las verdulerías venden huevos, también ha sido una de las uvas más altas del mes, arriba del 25%. Sí. Y te cuento, le vamos a preguntar a Carolina, con el tema de los huevos, fíjate vos que puede, lo que está saliendo ahora, y a lo mejor en cualquier casa uno piensa, el maple sale más económico, pero ustedes, en realidad, inclusive lo reducen aún más, porque venden medio maple, por ejemplo. Exactamente, sí, estamos vendiéndolo por medio maple, porque ya el número del maple entero no se puede manejar, tanto como para nosotros, como para la gente. Contame precios de este medio maple. El precio del medio maple está a 800 pesos. Y si tuviera, si yo me quisiera llevar, no medio maple, un maple, ¿cuánto está manejado o directamente no lo manejas? Directamente no lo puedo manejar, porque es un precio muy caro ya para la gente. Ahí cuesta, inclusive, hasta armar promociones. ¿Cuál es el ticket promedio? Esta fruta es de Río Negro y está en muy buen precio, estas 3.80 es una pera muy buena, son precios que se pueden manejar. Mariana, traslado la pregunta, Carolina, me consultaban en el piso, el ticket promedio, ¿cuánto está manejando? Los clientes vienen acá y ¿cuánto se lleva? Más o menos el ticket promedio es de 1.800 a 2.500 pesos por compra. Y llevan lo que comen en ese momento. Y lo venimos viendo también mucho. Claro, vos sabés que eso es lo que le había preguntado a Mariana, porque la consulta es, Carolina, que la gente compra para a lo mejor el día o la comida que tiene pensado hacer. ¿Vos también notás que eso ha cambiado en cuanto al hábito de consumo, de compra? Exactamente, está todo medido. Las compras son todas medidas, son para el día. Se llevan además lo que necesitan, para una ensaladita, a lo mejor se llevan dos tomates, tres tomates. Exactamente, sí. ¿Ella compra, Marcelo, compra en el mercado central, su mercadería de ahí o en otros lados? ¿Dónde hacen las compras ustedes habitualmente? ¿Dónde se abastecen? Del mercado central. Bien. ¿Y cuántas veces por semana? ¿Han bajado ustedes también la cantidad de veces que compran en la semana? No, no, la mercadería se tiene que renovar día a día. Nosotros vamos al mercado de tres a cuatro veces por semana para renovarla, para mantener la mercadería fresca. Gracias, señora, gracias también. Sí, termina, Marcelo. Sí, perfecto, Claudio. No, te decía simplemente que al mantener la mercadería, ellos también se van sorprendiendo, porque me comentaba Carolina, nos vamos sorprendiendo porque a nosotros también nos cambian los precios y es muy difícil después sostenerlo al momento de volcar los precios en las góndolas. Gracias, Marcelo. Bien, Ismael, bueno, lo que pasa con esta gente es toda la cadena que se va surgiendo, ya para prevenir lo que le van a cobrar cuando vaya a reponer la mercadería, aumentan los precios y esta se transforma en una bola de nieve que se hace imparable por momentos. Claro, ya con estos datos podemos decir que una familia tipo necesita por lo menos 200.000 pesos mensuales para no ser pobre. Y cuando uno, seguramente los que nos están viendo dirán, bueno, pero yo no gano eso. Y es gran parte de los trabajadores, incluso en blanco, registrados, que no tienen suficiente salario para costear una canasta de pobreza. Estamos hablando de una canasta de pobreza. Ese creo que es el dato que va a difundir el INDEC, no creo, sino que el INDEC va a difundir ese dato y va a estar rondando los 200.000 pesos por familia tipo. Y para no ser indigente ya se necesita 100.000 pesos. O sea, aquella gente que incluso recibe algún plan social sigue siendo indigente a pesar de la ayuda del gobierno. Y a pesar de las ayudas generales y a pesar de tener trabajo, una gran proporción de los trabajadores, no hablemos de aquellos que no están registrados, incluso de los que están registrados, no ganan por mes 200.000 pesos. Por eso tenemos los niveles de indigencia y de pobreza tan altos. Digo, y se viene la presión de la paritaria de todos los gremios, porque algunos escasos miembros que lograron el 100% de incremento a lo largo del año ya están quedando desfasados. Imaginate la gran cantidad de medios que logran un aumento del 50-60% con posible actualización después. Se viene la presión de las paritarias y de abrir las paritarias nuevamente. Claro, y sobre todo el Ministerio de Economía que sigue insistiendo en que las paritarias se tomen como pauta el 60% que es el presupuesto nacional. Sí, ya todo eso es letra muerta a esta altura. Ningún sindicalista va a estar cerrando... Sí, pero cuidado, algunos están cerrando índices de esa magnitud muy por debajo de las proyecciones de inflación. La van a tener que corregir muy rápidamente. Hay una presión muy fuerte de economía. ¿Por qué motivo? Porque el acuerdo con el FMI es que tienen que bajar las jubilaciones, tienen que bajar los salarios, más todavía de lo que estuvieron bajando en los últimos cinco años. Bueno, lamentablemente esta es la situación actual. Ismael, muchísimas gracias.